Música Estamos en comunicación con Augusto Costa, Secretario de Comercio Interior. Augusto Costa, Facundo, le lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Facundo, buen día. Buen día. ¿Cómo va a vivir hoy el Mundial? Supongo que igual de ansioso que nosotros. Usted es cabulero, Costa. Cuéntanos cómo lo va a vivir. Bueno, yo tiene una ansiedad tremenda contando las horas, ¿no? Y esperando ya va a venir bastante gente a mi casa a ver el partido, como venimos haciéndolo cada vez que juega Argentina. Y con mucha expectativa y, la verdad, buenas sensaciones también. ¿Los vivieron todos ahí en su casa? Sí, los que fueron en fin de semana. Sí, sino también ahí armamos un espacio en la Secretaría de Comercio para verlos con toda la gente que trabaja con nosotros. Y también muy emocionante. Así que, acá, con la ansiedad lógica. Augusto e Iván Yagrosky. ¿Qué tal, Iván? Bien. No confío en ningún funcionario público que no insulte adelante de la televisión en un partido argentino. ¿Es punteador el Secretario de Comercio? Depende. En general, cuando ve la cancha, sí, ahí me pongo un poco más con el jabrupto. Pero cuando uno ve que la selección está poniendo lo que tiene que poner y que algún jugador se equivoca, en general trata de ser bastante tolerante y respetuoso, más allá de que a veces uno se saca. Pero deberías confiar en mí, pero más en la cancha que con los partidos de la selección. Pero, si vos puteás en la cancha, te deben escuchar hasta el técnico, porque vos, corregime si me equivoco, sos hincha de Vélez, que no se caracteriza, ¿no?, por tener un ambiente... Yo creo que, si vos conocés la Plantea Norte de Vélez, te has encontrado un regimiento de puteadores profesionales, y la verdad que yo no destaco mucho entre todos los compañeros del club, pero bueno, y más allá de la Chicana, creo que Vélez es un grande y que lo viene demostrando los últimos años de una manera inapelable. El hombre lo chicanea al secretario al aire. Y tampoco la plantea San Martín, es de más... Tampoco es lo más lindo que hay, ¿no? Bueno, lo llevamos a lo suyo, secretario Augusto Costa. Igual también es el fútbol, él también, así que lo puedo decir, pero bueno. Hoy es de todos, el fútbol. Esta tercera etapa de Precios Cuidados, que incluye a la red Comprar, donde van a llevar, o la idea es llevar a los Precios Cuidados a distintos almacenes o negocios pequeños. ¿Cómo viene la tercera etapa y qué perspectivas tiene en el corto plazo? Nosotros estamos muy satisfechos con cómo viene desarrollándose el programa Precios Cuidados y de hecho cuando lo lanzamos allá por el mes de enero, ya nos habíamos trazado toda una línea de trabajo para ir progresivamente llegando a donde en una buena instancia no podemos llegar, porque todo el mundo recordará que el lanzamiento del programa fue en las grandes cadenas de supermercados e incorporando fundamentalmente a las grandes empresas productoras de bienes de consumo masivo, de alimentos, bebidas y limpieza e higiene. Y cuando nosotros entonces nos propusimos las siguientes cosas a seguir, ya teníamos muy claro que había que llegar, en primer lugar, a los supermercados regionales más pequeños que están agrupados en las grandes cámaras que nuclean las grandes cadenas y también ahí hubo un acuerdo que rápidamente llegamos para llegar el programa a estos comercios y también con lo que son los supermercados chinos que ahí por las particulares del sector vamos avanzando, pero a pasos que es un poco más lento. Y ahora en esta tercera etapa ya está consolidado lo que es, lo que comentabas, el programa de llegada de Precios Cuidados a los comercios más de proximidad, más pequeños como pueden ser los almacenes, las dispensas, los autoservicios, que a partir de lo que fue el lanzamiento de la red Comprar, que es la red de comercios de proximidad, ya tenemos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y alguna otra provincia, más de 30 municipios agarridos con más de 1.200 almacenes y también incorporando empresas pequeñas de distintas localidades que abastecen estos comercios a Precios Cuidados y que nos permiten llegar a los distintos barrios de los municipios. Entonces nuestra idea es, junto con lo que es la consolidación del programa en las grandes cadenas, ir llegando a partir de esta red cada vez más a comercio que todavía no habíamos podido llegar y que venimos desarrollando muy exitosamente. Así que muy conformes y creo que la prueba también es la gran aceptación por parte de la gente del programa y el alto grado de cumplimiento de los objetivos. Sí, y hay también una axioma en inglés que dice no news is good news y en los diarios no vemos, ¿no? Que no haya noticias, son buenas noticias, no vemos ya más menciones a Precios Cuidados. Sí menciones al tema de los precios de los laboratorios, Augusto, que entendemos que fueron uno de los sectores más problemáticos para poder acordar precios, ¿no? por las más diversas cuestiones. ¿Cómo viene la relación de la Secretaría en torno a esta política de que los laboratorios retrotraigan los precios y qué garantiza que no van a volver a subirlos? Sí, nosotros cuando nos pusimos a trabajar con el sector, lamentablemente en el mes de diciembre, ya 15 de noviembre de mayo de diciembre, nos habíamos encontrado con que los laboratorios se habían dispuesto a una suba realmente injustificada de los precios de gran parte de los medicamentos. En algunos casos de hasta 50%, 60% y en lo que fue diciembre, febrero, un promedio de 23, 25% para todos los laboratorios. Entonces, si bien nos pareció una actitud bastante irresponsable por parte de los laboratorios tener esta conducta, nosotros rápidamente nos pusimos a trabajar con el sector, hasta establecer una negociación que, como vos comentabas, fue bastante dura y que nos llevó a tener que desarrollar diferentes estrategias para que el sector pudiera efectivamente retrotraer los precios de los medicamentos que habían subido más de lo que corresponde justamente por el objetivo de que la población tenga un acceso a precios razonables de los medicamentos. Entonces, en el mes de marzo llegamos a un acuerdo que fue anunciado públicamente por el Ministro de Economía de que se iba a establecer una pauta para lo que fueron las subas de precios esas del verano y se iba a mantener hasta el mes de junio este esquema. Lamentablemente, en mayo, los laboratorios nuevamente tomaron una decisión desafortunada, pero a partir de la instrucción del Ministro y de la intervención de la Secretaría, hoy estamos en una etapa bastante más promisoria con el sector porque luego de haber aumentado 4% más o menos promedio en mayo, acataron una resolución de la Secretaría de Comercio de retrotar los precios y estamos trabajando con las tres cámaras que representan a los principales laboratorios del sector en una pauta de variación de precios que sea consistente con los objetivos de la política económica y también con las necesidades de laboratorios. Entonces, ahora, tu pregunta era, ¿cómo garantizamos que no van a volver a subir los precios? En principio porque está vigente una resolución de la Secretaría de Comercio, ya no es una cuestión voluntaria o que cumplo, si me parece. Si cambian los precios de los medicamentos, estoy hablando, esto para que llegue a la gente, de los medicamentos de venta bajo receta. Claro, si no de venta libre. Claro, los medicamentos de venta libre tienen nuestro comportamiento, también lo estamos siguiendo, pero la gente va a decir, ¿pero cómo? Si yo me compré una aspirina y subió el precio la semana pasada, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de los que son bajo receta para tratar patologías y enfermedades y eso es lo que nosotros queremos garantizar en primera instancia, que tenga una pauta de variación de precios razonable. Entonces, hoy cambiar los precios de los medicamentos de venta bajo receta es incumplir una resolución de la Secretaría de Comercio, lo que supone sanciones. Entonces, esta resolución está vigente hasta fines del mes de agosto y durante todo este periodo estamos trabajando con los laboratorios para terminar de comprender la situación de costos y de precios de cada uno para que llegara a un equilibrio que sea consistente con nuestros objetivos con los laboratorios, pero sobre todo con las necesidades de todos los argentinos que nosotros en esta instancia estamos cuidando. Costa, usted sabe, y lo contaba usted para los oyentes que no lo sepan, que en el marco del litigio con los fondos buitre, parte de la estrategia de estos fondos fue generar un lobby en el Congreso de Estados Unidos en contra de la carne argentina, hablando de problemas de salud, relacionados con las cosas que fueron, la verdad, mentiras, e intentando que se abran las exportaciones argentinas a ese país. ¿Ustedes se lo esperaban esto? ¿Cómo lo recibieron, teniendo en cuenta que se basa en mentiras, básicamente? Seguro, Facundo, o sea, lo que estamos viendo de los fondos buitres es, no es ni más ni menos que un reflejo de su accionar y de cómo estos fondos hacen negocios con ganancias exorbitantes y no tienen ningún tipo de escrúpulo para llevar adelante cualquier medida. De hecho, los fondos que básicamente la dinámica es que compran papeles de deuda en default de diferentes países, o sea, antes de Argentina, también otros países fueron víctimas del accionar de estos fondos, como puede ser Congo, Perú, también Grecia, bueno, en el caso de Argentina, compran papeles de deuda en default por monedas, no aceptan entrar en ninguna reestructuración, empiezan con una campaña mediática y de lobby fenomenal para desprestigiar al país, para que su reputación internacional se vea afectada, o sea, ponen solicitadas en todos los medios internacionales, denuncian al país de cualquier cosa, y con eso generan un clima anti-país para después que sus intereses se vean reflejados en el reconocimiento de una deuda que compraron por monedas a su valor nominal. Y eso es lo que venimos denunciando desde hace varios años en los distintos foros internacionales y que, en el caso de esta asociación de fondos buitres, digamos, para poner a la Argentina en una situación de mala reestructuración internacional, ahora se asocian con otro lobby muy importante que hay en Estados Unidos, que es el lobby del sector cárnico, que, como bien comentabas, desde el año 2001 logró que esté cerrado el mercado norteamericano para las carnes argentinas. Esto se diga en el marco del brote de piedra aftosa que hubo en el año 2001 en Argentina, pero que, a partir del año 2002, ya la Argentina, a partir de las políticas implementadas, cuenta con una certificación internacional por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es quien certifica la situación y el estatus sanitario de cada país, de que Argentina es libre aftosa sin vacunación en la Patagonia y en el año 2007, en todo el territorio argentino, con vacunación. Entonces, hoy no hay ningún tipo de impedimento para que se pueda exportar carne argentina al mundo. De hecho, después del brote de piedra aftosa en el 2001, rápidamente se recuperó el comercio normalmente con mercados muy exigentes en materia de sanidad y de condiciones de salubridad, como puede ser el mercado europeo, que nadie va a decir que los europeos no cuidan la salud de sus habitantes. Entonces, Argentina está vendiendo sin ningún tipo de problema carne a estos países, pero el lobby norteamericano del sector sigue impidiendo que Argentina venda en ese mercado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Desde el año pasado estamos en un litigio en la Organización Mundial del Comercio por las prohibiciones para la exportación de carne a Estados Unidos, que estamos en etapa de proceso del caso y que nosotros confiamos en que tenemos todos los argumentos para que se pueda restablecer el mercado norteamericano para nuestra carne, pero los fondos buitres, o sea, de una manera falsa y simplemente para generar o afectar la reputación argentina, se está acusando al país de cualquier cosa. Entonces, es parte de la lógica de estos fondos buitres y en este caso, o sea, no hay ningún tipo de motivo para las acusaciones. Augusto, vos estabas viendo, perdón, acá en la web, no ahora, ¿no?, pero ayer que te preguntaron en una radio cómo era negociar con empresarios y vos dijiste, diferenciándote de Moreno, pero dijiste, a ver si te dan ganas de cobotar a alguien, ¿no?, algún empresario. Bueno, ¿por qué eso y cuál es la mayor reacción, digamos, que has tenido en una mesa de negociación? Recordemos, nunca sabremos si fue un mito o si fue cierto, que de Guillermo Moreno se han dicho cosas como que yo voy a poner un arma arriba de la mesa. No te pedimos tanto, Augusto, ¿no?, pero, ¿qué puede generar que a Augusto Cota le den ganas a cobotar a un empresario, o a alguien? Vamos a decir, a un empresario, pues, ¿puedes...? Sí, a ver, cuando uno entabla una negociación, por ejemplo, con cualquier sector, desde laboratorio hasta supermercado, hasta cualquier empresa, y uno, desde nuestra perspectiva, como gobierno, plantea cuáles son los objetivos de su política, de una manera franca, abierta, ¿qué espera de su interlocutor respecto a su conducta para que no ponga en riesgo los objetivos de la política económica? Y, del otro lado, ante un diálogo que se pretende, que nosotros proponemos como constructivo, y como para trabajar en limitar o llevar un equilibrio en las tensiones lógicas que hay en cualquier negociación. O sea, estamos hablando de negociaciones donde el empresario quiere vender lo más caro posible para tener la máxima ganancia, y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso a precios razonables de los distintos bienes y servicios, entonces ahí hay una tensión lógica que el objetivo es llegar a un equilibrio que beneficie a la política económica y también beneficie o garantice el normal funcionamiento de las empresas. Y, del otro lado, muchas veces, y esto es quizás lo que más impotente o broncada, es cuando aparecen mentiras o se esconden cosas simplemente para obtener réditos en las mismas negociaciones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, esto es típico, viene una empresa y nosotros recibimos la denuncia por parte de un supermercado de que la empresa subió los precios o pasó la lista de precios con subas. Y las empresas, al negar este tipo de evidencia, que nosotros además tenemos los papeles en la mano, con la factura, con todo, tenemos que llegar a la situación de, mira, yo sé que esto sigue así, así, y vos me lo estás negando. Entonces, entra toda una dinámica en la negociación donde termina uno diciendo que lo más fácil sería cobotarlo al tipo este. Pero no es ni más ni menos que parte de las funciones que uno tiene que desarrollar y que, más allá de los mitos, de la pistola, de la pistola, de los gritos, de los gritos, o sea, acá la responsabilidad que tenemos los funcionarios es llegar a solucionar y a generar una situación de equilibrio entre intereses contradictorios que, por supuesto, ese es nuestro objetivo. Entonces, ahí, en ese sentido, en medida que me lo preguntaban y que yo planteaba esta situación, cuando uno tiene que ir desbaratando, digamos, argumentos claramente falsos de empresarios o de comerciantes que lo que están generando son desinformación para que al final la administración termine en beneficio de ellos. Con nosotros, por supuesto, tenemos muchas herramientas para lograr que se cumplan con nuestros objetivos. Costa, ayer la presidenta se juntó con su par ruso, Vladimir Putin. Este miércoles es la reunión de los BRICS y se habla de dos cosas. Se habla de la creación de un fondo común de reservas y, por otro lado, de un proyecto, de un banco común de desarrollo de los BRICS. Quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia para la Argentina de esta medida y cuál sería la importancia estratégica de formar parte de los BRICS? Bueno, nosotros, dentro de lo que es la política económica exterior, tenemos en los distintos foros existentes, desde el G20 hasta la Organización Mundial de Comercio hasta otros foros informales, mucha relación, diálogo y consenso en muchas las posturas con los países pertenecientes al BRICS, como países emergentes y con una representación en términos de tanto lo que implica el crecimiento reciente de sus economías como su peso, cada vez mayor en la economía mundial, son socios estratégicos y mercados que para Argentina van a ser muy importantes y ya lo vienen siendo. Entonces, la posibilidad de ser parte de ese grupo de países representa para Argentina intensificar las relaciones económicas tanto de comercio como inversión con países que como decía tienen una importancia muy grande y además en su carácter de emergentes también tienen necesidades en muchos casos no sea de que son países de diferente tamaño con diferentes particulares pero sí de necesidad de llevar adelante políticas que los países desarrollados ya realizaron y que garantizaron la industrialización o el desarrollo de sus sociedades y que nosotros al estar todavía en una etapa de desarrollo intermedio necesitamos encontrar con herramientas con instrumentos que en la medida en que los países de BRICS también cuentan con esas necesidades son socios de carácter preferencial la posibilidad de obtener financiamiento y este banco que mencionabas también permite acceder a fuentes de financiamiento por fuera de lo que son las tradicionales para potenciar todo lo que son las inversiones necesarias en materia de infraestructura y en otros ámbitos para consolidar el proceso de desarrollo en Argentina entonces me parece que contra la visión que trata de imponerse que Argentina está al lado del mundo que es un paria internacional creo que la visita del presidente Putin la próxima visita la semana que viene del presidente de China y la participación argentina en los BRICS y además el constante diálogo con los países emergentes en los distintos foros mundiales muestra que Argentina deja de estar aislada es parte de todo un bloque de países que está tratando llevar adelante políticas para beneficiar a todos los miembros de sus sociedades Augusto te saco de plano de la política nacional regional internacional es increíble lo que está pasando se escribió el otro hincha de Vélez que existe falta respeto señor no nos dice Daniel Aturrado nos dice Daniel Aturrado decirle que obligue a se puede dar una marca acá ¿no? o me descuentan a mitad del sueldo pero no es PNT bueno dice decirle que obligue a Topper a bajar el precio de la nueva camiseta de Vélez que está 7 gamba esa por un lado y por el otro esto es horrible lo que tengo que hacer a ver pero me preguntan por privado real esto es real lo que estoy diciendo si el secretario de comercio está en pareja me preguntan a mía mía por favor me preguntan eso porque la revista me dice la revista noticias sacó la revista noticias sacó una nota que decía algo y no se me dice vos hablas de su vida privada respecto a la cuestión de la camiseta de Vélez decirle a Daniela que voy a ponerme a la cabeza de un plan precios cuidados para la remera del Fortín porque creo que todas las hinchabeles tenemos que llegar a un precio excesivo así que simplemente es cuestión de hablar con la empresa y con el club para tener este programa así que bueno bueno entonces la noticia es que está en pareja le agradecemos mucho Gusto Costa secretario de comercio interior por haber pasado por el fin de la metáfora bueno muchas gracias gracias